Muy buenas noches, feliz domingo, feliz fin de semana. ¿Por qué Bitcoin todavía no ha salido disparado? ¿Tiene su por qué? Vamos a verlo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues lo que decíamos, ¿por qué no ha salido disparado Bitcoin? Pues fácil, fácil, fácil y sencillo. Bueno, está esperando a que habrán los futuros del CME, si estaba en torno a los 41.000. Aquí pone 40.000, aquí pone 41.000. Me voy a fiar, me voy a fiar de esta medida, además me cuadra bastante con lo que está pasando. 41, entonces 200 pavos de diferencia más o menos ahí, esos 200, 300 pavetes que hay ahí no son nada, no es algo importante en cualquier bajada, sub y baja, sub y baja. De momento ahora hemos perdido en una hora la media de 50, estamos intentando recuperarla, es complicado, es difícil estar con... Pero bueno, nos hemos apoyado en la de 100 y bien, no es nada importante, de momento, a mi modo de ver. En lo que es la zona de 4 horas se ha respetado muy bien, ¿vale? Este máximo que tenía se ha apoyado en él y ahora está intentando subir. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí una línea de tendencia que hay que intentar romper, ¿vale? Claro, esta línea de tendencia a mí me sale, ¿por qué? Pues es muy fácil, porque yo no lo tengo en logarítmico, ¿vale? Si lo tienes en logarítmico, pues posiblemente debe ser una cosa un poco diferente y una línea de tendencia que es posible que esté un poquito más arriba, ¿vale? Bueno, es posible no estará más arriba, seguro. Así que bueno, de momento eso tenemos por ahí, aquí quería llover, ¿vale? Además, viendo movimientos anteriores, cálculos anteriores, es importante ver, bueno, que el famoso TP1 local que tuvimos nos sirvió de soporte, que el TP2 nos ha servido de soporte y que el TP3 nos está sirviendo de soporte. ¿Cuál era el TP4? ¡Ahí va! ¡No está! Era 46.000, ¿vale? ¿Qué quiere decir para mí esto? Pues eso, que vamos a ponernos en el otro, que está un poquito más así, más limpito, ¿vale? Vamos a ponernos en diario también, vamos a ajustarlo bien, 1.28.750, ¡ay, que no hemos llegado a ellos! Que pues por un lado tenemos este TP1 del otro movimiento que estuvimos viendo, ¿vale? Si no me equivoco, vamos a medir, vamos a medir, porque si no nos podemos volver un poquito más jaras, ¿vale? Ese sería 1 en la zona de 46.400, que es el del que hablamos, ¿vale? Que es el que hemos estado viendo antes y de este otro movimiento, con este mínimo y ese otro máximo que había por ahí, ¿dónde estamos? Aquí. Tenemos este TP1, que era el que hemos visto en la gráfica, ¿vale? Ahora bien, este otro TP1, TP2, TP3 y TP4, que son un poquito más antiguos, ¿vale? Vienen de lo que es la banderita, el banderín. Entonces, no es lo mismo, pero es igual. Pero siguen siendo las mismas zonas, ¿por qué? Porque si vemos esta línea roja que tenemos aquí, que nos hemos marcado con el TP1, es una zona de soporte resistencia anterior. La zona de 46, ¿vale? Que hemos marcado antes también, viene de esta mecha que hay aquí, entre los... Bueno, no, sí, 46, justito, entre los 46 y los 49. Este TP2, para mí es el más feo de todos, porque no sé yo qué pasaría si llegáramos ahí. Yo creo que automáticamente nos caeríamos al TP1, pero bueno. Tampoco, bueno, tampoco es importante. Vamos a ir a temporadas un poco más pequeñas, porque si no, nos vamos a volver majaretas. Entonces, bueno, ahí está Ethereum, esperando a que hablan los futuros del CME. Ya veréis a Bitcoin y a ver qué pasa. Ethereum, por su parte, muy bien, porque ha metido un latigazo. Se ha adelantado al resto del mercado. Suelen ser buenas señales. O sea, ya sabemos que muchas veces en estos aspectos Ethereum suele ir por delante. Muy bien, muy bien por Ethereum. Lo que pasa es que Ethereum tiene un gap. También, esto es contra el euro. Vamos a ver aquí, contra el dólar. ¿Vale? Dos mil seiscientos sesenta y seis. Seis, seis, seis. Y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres. ¿Vale? Estamos atentos, porque vamos a ver qué pasa en la apertura. Si se cierra o no se cierra. Veamos, tampoco es un super mega. Lo único que te decía era venirse a apoyar a esta zona, más o menos. ¿Vale? A esta zona que tenemos aquí, barradito. Entonces, una caída. Le vendría muy bien. Además, yo creo que le vendría genial el pelo. Para poder seguir una línea y terminar de rematar la jugada. Al menos en una hora. ¿Vale? En cuatro. En cuatro también le vendría muy bien. Porque está ya un poquito chunguito. En diario van bien. Todavía tienen gas. Pero vamos a ver qué pasa cuando se acabe ese gas. El dibujo es muy bonito. ¿Vale? En diario. Porque veis que tenemos un suelo y otro suelo. Una W que está cumpliendo perfectamente. Debería llegar a la zona del TP1 que tenemos marcada. Vamos a ver qué tal se comporta. Más o menos. No tiene por qué ser exactamente a los dos mil novecientos sesenta y tres. Pero aproximadamente. Al menos. ¿Va a esta zona de los máximos anteriores? Dos mil ochocientos sesenta y cuatro. Sí. Ahí debería llegar. ¿Vale? Entonces, bueno. Bien. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a ver contra el dólar. ¿Qué tenemos contra el dólar? Uy. AXS. Los Axis que están haciendo las suyas. Bien. Bueno. Pues yo tenía una entradita que ya he vendido. He hecho justo en el mínimo. Pero contra el euro. Cuando ha subido la he vendido. He visto claramente que había que salir. Porque creo que va a venirse como poco a la zona de 35,9. ¿Vale? Hay que comprar. Y también más abajo. ¿Vale? Porque aquí hay una zona. Esta. Este escaloncito que hay aquí. En 32,27. Más o menos. Estos son. No son precios exactos. Son más o menos. Que también. Podría estar bastante, bastante bien. Vamos a marcarla. Aquí. ¿Vale? Ya sé que parece que son muchas zonas. Pero es que es un mundo entre una y otra. ¿Vale? Estamos hablando de. A ver. Aquí. Estamos hablando de un 10% entre barra y barra. O sea. Que G no es moco de pavo. Entre esta que es más grande más. Esta, por ejemplo, está clarísima. Porque está en su máximo, en el máximo anterior. Y este apoyo. Que sería una muy buena zona. 30 sería una zona excelente. Y esta otra la puse porque hice una medición. O sea. Que esta de momento la podemos quitar. Me interesaría más. A lo mejor desde aquí. No tenemos más. ¿Vale? ¿Vale? Un apoyo. Otro apoyo. Este apoyo aquí. Esta. Yo creo que esta zona puede ser muy buena. 32. Bueno. 35.5. Brutal. Brutal. Este margen que hay aquí. Entre medias. Yo creo que es el margen. Pero. Bueno. Ya veremos. Iremos viendo cómo va. Cardano. Hoy ha hecho algo. Se ha despertado un poquito. Vamos a ponerlo en diario. Porque si no. No lo vemos. ¿Vale? Va ahí. Haciendo su trabajo de hormiguita. Esto fue una declaración de intenciones. Yo creo. En toda regla. Y bueno. Pues ahí sigue. Él va a su rollo. Lleva un 1. Un 2 y pico. Un 0.5. Pero va. Pa. Desde esta vela que abrazó. En diario. Y no ha parado de subir. Y él sigue. ¿Vale? Ya tenemos su cruce. Ahora. Mañana nos va a dar. Aquí una bola de dragón. Como esta. Esta verde. Irá. Seguirá yendo para arriba. Previsiblemente. Vamos a poner por porcentaje de cambio. A RDR. Ardores normal. Que pierda. Después del cebollazo que metió ayer. Porque fue tremendo. Ramp. 3.4. De lo mismo. Muy bien. La parte de arriba del canal. Que teníamos ya previsto desde hace un montón de tiempo. A tocar la parte de arriba. Y bueno. Pues a corregir. A ver si lo puede pasar. Y se puede ir a por los 0.28.18. Ya veremos. Bueno. XS. Pues está. Como está. Estamos esperando. A ver si. Lo trincamos un poquito mejor. TLM. 3.4. De lo mismo. Después de la subida que hizo. Está haciendo aquí un banderín. No tiene más. Solana. Después del subidón. El subidón. Brutal. Brutal. Que nos hizo ayer. De un 13.5. Hoy. Pues porque corrija un poquito. Pues tampoco le pasa nada. Es algo. Totalmente normal. Porque si no se iba a desgastar mucho. Tener en cuenta. Oiga que tengo hipo. Que fijaros. Como he estado ya en 4 horas. Se ha tocado arriba. Ahora está descargándose un poquito. Y en una hora. Pues igual descargando un poquito. Porque. O juquillo. El pedazo de trabajo que lleva. Con pico y pala. Incluso. Y en fin de semana. Y en fin de semana. No se trabaja. Hombre. Hostal. Debería que esté prohibido. Y Ota. Perdiendo un 2. Una pena. Porque. Lo que ayer parecía que estaba ahí. Achuchando. Al final. Está fastidiado. Farm. Pues. Después de esa. En diario. Super mega salida. Pues empieza a hacer un poco de. Waves. 2%. Bien. Pero claro. Tenía una subida importante. Entonces está en la zona de resistencia. Que tiene que. Tiene que asimilar. Tiene que asimilar. Perp. Perp. Pues después de todos los movimientos que teníamos hechos. Hizo un. Ambro de cabeza. Ambro. Y está haciendo lo propio. Pero ahí. Si seguís subiendo. Pero. Yo creo que ya se va a quedar sin gas. No sé. No sé. Tita. Igual. Sigue peleando con esta línea. Que es la línea del canal. Sigue peleándose con ella. Ahí. Intentando a ver si sobrevive. Si no sobrevive. Vamos a ver. Hay que vigilarla. Porque. Bueno. Pero. A ver. Tienen chance de sobra para salir. La cuestión es que. El mercado la quiera a ella. Por el otro lado. Tenemos. Dot. Y bueno. Esto es con el euro. Contra el dólar. Igual. Catorce y pico. Perfecta. Perfecta. O sea. Perfecta. Justa la zona de resistencia ahora. ¿Vale? Está tocando todas estas. Estas. Mechitas de aquí. Pues. Puede que aquí. Haga una banderita. Debería parar un poquito. Y para luego seguir. Sería lo suyo. ¿Vale? Bueno. Los. Sorts. Los. Cosorts. Los cortos de Bitcoin. Están bajando. Un solo. Una zona por debajo de las zonas anteriores. Muy bien. Lo ideal sería que se fueran al infierno. De una vez. Y nos dejaran tranquilos. Vivir en paz. Pero bueno. Ya veremos lo que hacen. No depende de nosotros. Ocean. Subiendo muy bien. Igual que Anita. Tiene que estar haciendo algo muy parecido. Luna. Que lleva. Lo de Luna es tremendo. Lo de Luna es tremendo. ¿Veis? La zona que dijimos de resistencia. Tocó una vez. Está bajando un poquito. Ahora. Vuelve a tocarla. Seguramente la va a pasar. Y se apoyará por encima. Sería lo deseable. Y si no. Pues que haga. Entre la roja y la verde aquí. Un poquito el tonto. Para luego volver a. A seguir a trabajando. Atacando a lo que usamos. Haciendo exactamente el mismo movimiento. No ya igual. Riff. Tres cuartas de lo mismo. Lopagesa desinfla un poquito más. Bueno. Ethereum. Está haciendo lo que ya hemos dicho. No tiene más. Kake. Que yo sé que muchos lo seguís. Muy bien. Después de haber abrazado. La vela. Hoy está. Haciendo lo propio. Lo que debe. En teoría. Si hiciéramos así. Mañana debería de pegar. Otra subidita. Cosa que nos vendría muy bien. Porque si todas estas suben así. Mañana. Eso significa que Bitcoin también lo va a hacer. Así que. Bien. La única que va más así. A su rollo. A su puñetera bola. Link. BNB. Muy bien. No. No son estas. Es. AXS. ¿Vale? ¿Por qué? Porque. Ha tenido una fiebre muy grande de juego. El precio se ha saturado un poquito. Ha habido una bajada de volumen importante. ¿Veis? Bueno. Esto es contra el euro. Vamos a. Irnos. De aquí. Contra el. Dólar. Porque es que contra el euro tenemos menos historial. Si ya contra el dólar tenemos poco. Pues contra el euro tenemos menos todavía. Entonces. Claro. ¿Veis? Como está bajando. Pa, 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 pa. Está bien. Porque. Está bajando a la par que baja el precio. ¿Vale? Entonces. Eso es bueno. Eso es bueno. A medida que vaya bajando el precio. Y va bajando. El volumen. Quiere decir. No que. Que. Que no se. Que no hay interés de compra. Sino que no se vende. ¿Vale? Se está dejando de vender. Poco a poco. Vamos a ver qué tal se ha comportado mañana. Porque en cualquier momento voy a hacer. ¡Pimba! ¿Vale? Empezar a ver interés. Por la compra. Yo creo que se está esperando a ver. Hasta qué punto. Puede bajar. Y a partir de ahí. Pues empezar a trabajarlo. Bajarlo. Lo. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que. Todavía tiene que bajar un poquito más. No porque piense. Ay. Perdón. Que el domingo. No porque piense que. Que el precio. No sea correcto. El precio creo que es súper correcto. Sí que es cierto que hay gente que dice. Joder. Es que para que entren jugadores nuevos. Debe bajar el precio. Ya. Ya. Eso lo decimos en España. Para países que dicen. Para mí esto es pecata minuta. Y para bien o para mal. Las criptomonedas. Gracias a Dios. No se mueven. Por el precio de España. Si no estaríamos jodidos. Íbamos a estar muy bien. Entonces bueno. Previsiblemente. Mañana debería seguir bajando. O esta noche. O vamos a ver. Hasta qué punto. Y que podamos enganchar. Una buena operación. Con. Con. AXS. Así que bueno. Poca leche más. Vamos a esperar la apertura. De los futuros. Del CME. Para ver. Qué narices hace Bitcoin. Está. Queriendo abrir. Con GAP. Cero. Son las 23. 49. En este. Momento. Va a abrir. Nada. En unos minutillos. Esto. Bueno. Llevamos. Además aquí. Tenemos un delay. Por eso ponen la de aquí. Tiene un delay. De 10 minutos. Con lo cual. Hasta las 12 y 10. Pues no sabremos. Absolutamente nada. Nos tendrán un poquito ciegos. Si podremos ver. A lo mejor. Algo reflejado. En el precio de Bitcoin. Pero. Pero poca leche más. De momento. Nos interesa. Y nos interesa. Vale. Que no haya. Ningún tipo de GAP. Y que puedas. Volver a atacar. Hacia arriba. Si es que debe de ser así. Que yo creo. Que debería de ser así. Ya veremos. A ver. Si llega esta resistencia. Y nos vamos. Para abajo. Sería una oportunidad. Brutal. Sobre todo. Si fuéramos a cerrar. Este. De aquí. Bueno. Por lo menos este. El de 24. Ya nos lo digo. Pero el de 32. 34. Este sería súper guay. Súper guay. Porque si venimos aquí. Si venimos aquí. Pues tampoco sería. Pero bueno. Venir aquí. Para arriba. Yo. Daría. Daría mucho por eso. Pero bueno. Ya veremos. No sabemos lo que puede pasar. Vamos a ver de momento. Lo que pasa hoy. Que es lo importante. Pies en el suelo. Estamos donde estamos. Ayer hizo techo. De momento. Hoy sigue bajando. Vamos a ver. Qué pasa mañana. Si se nos apoya. La media de 100. Y quiere volver a subir. O necesita bajar. A la de 50. Para poder subir. Ya lo veremos. No lo sabemos. No tenemos ni pa joler idea. No tenemos una bola de cristal. Que adivine todas esas cosas. Así que. Señores. Señoras. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Que la paciencia. 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 Gracias.